En los casos más extremos, hemos visto casos de suicidio en niños. Estamos ante un problema muy grande. El sentimiento de soledad es muy grande cuando un niño se enfrenta a estas situaciones porque sienten que nada de lo que se haga va a ser suficiente para detener a su agresor. En ese desespero hay una falta de esperanza y pueden tomar decisiones que puedan atentar contra su vida. No hay un patrón de comportamiento frente a los niños suicidas, si se despiden, si dejan una carta. Empiezan los niños con cambios de ánimo importantes, depresión, disminución del rendimiento escolar, deserción escolar. Los dibujos de los niños comienzan a cambiar, el tema de la muerte está presente en sus relatos, en sus dibujos, en sus expresiones. Empieza a aislarse un niño que empieza a cambiar todo lo que es sus patrones y sus intereses en ciertas edades. Son situaciones que debemos ponerle muchísima atención. Cuando no hay una buena relación familiar, cuando no hay cercanía, cuando no hay confianza, los niños tienden a ocultar esas situaciones por mucho tiempo. Si nosotros creamos un clima de confianza, el niño te va a hablar, el niño te va a contar. Pero si nosotros llegamos con recriminaciones, con regaños, con acusaciones, lo que el niño va a hacer es cerrarse y no nos va a contar nada. A los niños no los podemos dejar solos. Yo creo que cuando un niño se siente amado y siente que lo que le pase puede expresarlo con confianza, seguramente encontraremos soluciones. Rodeen al niño de amor y cariño, háganle saber que ustedes son incondicionales y que van a estar ahí en las buenas y en las malas y que sobre todo ustedes lo quieren y lo aman por lo que es, tal como es. Padres de familia, si ustedes sospechan o han escuchado o les han dicho o han visto que sus hijos están deprimidos, están tristes, hablan de muerte con frecuencia, no siempre es indicio de que su hijo se vaya a suicidar. Si definitivamente padres de familia ustedes sospechan que están ante una situación que podría concluir en un suicidio, no duden en buscar ayuda inmediata de un profesional entrenado que los pueda orientar.